Quisiera ser el aire que tú vas a respirar, agua que calma tu ser, quisiera ser. Siento fuego en la piel, siento hielo en mi ser, siento celos hasta de mí si estoy contigo. Siento ganas de ti, siento miedo de mí, siento fuerza en mi corazón, te siento junto a mí. Y sueño que esta vez, ya no te marcharás, que cada amarecer, mis labios besarás. Que hacemos el amor, que todo es realidad, más me despierto. Son solo sueños, son solo sueños. Siento fuego en la piel, siento hielo en mi ser, siento celos hasta de mí si estoy contigo. Siento ganas de ti, siento miedo de mí, siento fuerza en mi corazón, te siento junto a mí. Y miro alrededor, pensando que no estás, te sientes pensador, yo te deje ganar. Y hacemos el amor, volvemos a soñar, más me despierto. Son solo sueños, son solo sueños. Siento fuego en la piel, siento hielo en mi ser, siento celos hasta de mí si estoy contigo. Siento ganas de ti, siento miedo de mí, siento cuanto te quiero. Te quiero así, siento que al soñar, siento que al soñar, siento nada más. Que amor por ti, siento fuego en la piel, siento hielo en mi ser, siento celos hasta de mí si estoy contigo. Siento fuego en la piel, siento fuego en la piel, siento hielo en mi ser, siento celos hasta de mí si estoy contigo. Siento ganas de ti, siento miedo de mí, siento miedo de mí, siento fuerte en mi corazón si estoy contigo. Siento fuego en la piel, siento miedo de mí. Siento fuego en la piel, siento miedo de mí, siento fuego en la piel, siento miedo de mí.